Bebida delgazante deshazte de esos kilos de más de una vez y para siempre. Existen hombres y mujeres que luchan a diario por bajar esos kilitos de más sin mucho éxito. Si eres uno de ellos y ya has intentado bajar de peso con miles de productos y alguna que otra bebida delgazante te interesará saber que existe una bebida completamente natural que te ayudará a perder el peso que tanto deseas. Se trata de una bebida a base de ciruelas pasas. Este alimento además de servir para bajar de peso es un excelente alimento que posee un sinfín de propiedades. Descubre con nosotros todo lo que puedes conseguir con él. Receta para preparar tu bebida delgazante Ingredientes 300 ml de yogur bajo en grasa 2 cucharadas de avena en hojuelas 1 cucharadita de linaza molida 1 cucharada de cacao en polvo 5 o 7 ciruelas o pasas dependerá de tu gusto 100 ml de agua Preparación Su preparación es muy sencilla, solo debes seguir los siguientes pasos. Coloca en una cacerola los 100 ml de agua y llévalo a la estufa. Cuando esté hirviendo agrega las ciruelas, pasas y cocínalas durante unos 5 minutos. Transcurrido este tiempo retíralas del fuego, tápalas y dejándolas reposar por 5 a 10 minutos. En otro envase, agrega la avena en hojuelas, la linaza y el cacao. Después añade el yogur descremado y mezcla muy bien los ingredientes, hasta que se integren muy bien. Retira las ciruelas pasas del agua, pásalas por un colador para quitar el exceso del agua y córtalas en pequeños trozos. Agrega las pasas bien picaditas en la mezcla anterior y vuelve a mezclar todos los ingredientes. Lleva la mezcla al refrigerador y luego de transcurrir 15 minutos ya está lista tu bebida adelgazante para ser consumida. Además de perder peso la ciruela posee algunas propiedades que ni te imaginas, entre las que podemos mencionar las siguientes. Contiene pocas calorías, 100 gramos de pasas posee tan solo 45 calorías así que es ideal como merienda si te encuentras realizando un régimen alimenticio para bajar de peso. Gracias a su contenido de antocianinas te ayuda a eliminar ácidos grasos. Es excelente para evitar el estreñimiento y ayuda a metabolizar mejor las grasas y el azúcar, gracias a su gran contenido de fibra. Ayudan a desintoxicar tu organismo así que es ideal para depurar nuestro cuerpo y adelgazar. Gracias a su efecto saciante, es ideal para calmar las crisis de ansiedad. Mejoran el funcionamiento del sistema digestivo. Previene la retención de líquidos. Con estos beneficios y su poder adelgazante, no esperes más y comienza a consumirlo tan pronto como puedas. Verás resultados rápidamente, pero recuerda que ninguna bebida es milagrosa. Debes preocuparte por cuidar tu alimentación y realizar un poco de actividad física. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.